¡Hola a todos! Aquí Magister Magos en el último vídeo, al menos por ahora, de For Honor Marching Fire. Vimos al Tiandi, vimos a Lanuxia, la Vanguardia y la Asesina, vimos al Yang Yun, no sé si lo estoy pronunciando mal, serían el Tiandi, Lanuxia y el Yang Yun, pero no sé si sería Tiandi, Nuxia y Yang Yun, no sé. Y luego está el Shaolin, que es el que vamos a analizar hoy, pero antes vamos a hablar un poco de los géneros. El Tiandi puede ser hombre y mujer, al igual que las demás facciones han tenido momentos de dificultad, la Nuxia, solamente permiten mujeres, debido a que son entrenadas personalmente, no sé por qué, déjame pensar, creo que es debido a que, al igual que las pacificadoras, tienen una función similar. Luego está el Yang Yun, que es debido a la edad, está acostumbrado a que solamente haya hombres con esa habilidad, están acostumbrados en esa facción a que los generales de este estilo, de esta edad, sean sobre todo hombres. Puede que la gran mayoría, puede que absolutamente, pero no lo sé muy bien. Por último, el Shaolin, según he leído, solamente pueden ser hombres. ¿Por qué? En los templos Shaolin se decía que los Shaolin solo eran hombres para mantener el celibato, para mantenerse, vamos, para no tener sexo, para que no se distraigan con el sexo, que se centren en entrenar y en meditar. Ahora, a este pequeño entrenadillo, vamos a mostrar sus movimientos ahora. Este es el Shaolin, como podemos ver, su arma es un gun, es un palo con pesas de metal en los lados. ¿Se me oye bien? Eh, sí. Es un palo con pesas de metal en los lados, es básicamente un bow japonés. Y eso está bastante bien. En cuanto a la armadura, vemos que tiene brazales de metal. Eso no es muy común en los monjes. Y vemos que tiene el símbolo del fuego en su collar. Tiene un collar con un cuadradito, tiene el símbolo del fuego. Está lleno de tatuajes y tiene una protección en la cabeza. Pero tiene muy poca protección. Es un híbrido. Por lo que he leído, es una mezcla entre vanguardia y pesado. Ah, también tiene protecciones en las piernas, por lo que veo. Tiene un estilo, por lo que veo en la carga, muy parecido al estilo del mono. Vamos a cambiar al oponente, vamos a poner a la pacificadora. Vaya, o sea, que tiene un combo. Tiene un combo constante. Eso me gusta. Mira lo ágil que va. Bueno, primero vamos a mostrar las burlas. La primera burla es así. Una pose de meditación. En cuanto a la segunda burla. También técnicas de entrenamiento. De artes marciales. Ahora fijadnos, si lo pulsamos. Otra pose de combate. Y otra pose de combate. Es una mezcla entre asesino y pesado. Ahora que me doy cuenta. Ya hemos mostrado que... Antes de nada... Empuja al enemigo hacia atrás y le aturde. Este también aturde. Y... Wow. Estos son dos golpes y además aturde. Y hacia atrás... También aturde. Ligero, pesado. Ligero, pesado. Ligero, pesado. Ahora. Podría hacer dos pesados. Dos pesados. Dos ligeros. Dos ligeros. Podría hacerse... Pesado, ligero. Pesado, ligero. Y lo mismo. Y estos son los tres. Si... Si... Creo que si atacamos... En un punto concreto. Si atacamos desde uno de estos lados. Tres veces. Attack. Hace tres golpes rápidos. Este va a ser uno de mis favoritos. Vamos a ver qué movimientos más puede hacer. Este ya lo hemos mostrado. Si mantenemos pulsado. Si lo mantenemos pulsado... Accedemos a una posición de ki. En el que ataca con un golpe cargado. Y además eso sirve para distraer al enemigo. Ahora veamos. Ahora veamos. Si mantienen un bolso... Un bolso... Un... Un botón pulsado. Se pondrá en esta pose de ki. Sea ligero o pesado. Si lo mantenemos ligero... Hará un ataque que se llama flor saltarina. Si lo hacemos con uno pesado... Hará esto. Si es uno de los lados... Y lo mantenemos... El botón pesado pulsado... Hará estos ataques. Ahora, si lo hacemos desde arriba... Fíjate cómo se queda. Hace un ataque imbloqueable. Ahora. Te puedes burlar mientras estás en esta posición... Y tentar al enemigo a atacar. Este personaje me va a gustar bastante. Y ahora pulpita al cuadrado... Y dar patadas. Si estás en posición de ki y das al cuadrado... Te darás patadas. Y esto se llama una patada sola. Ahora. Si lo sigues con un ataque ligero... Puedes seguirlo con un ataque ligero. O. Ay. Perdón. Aparte de un ataque ligero... También puedes seguirlo con... Un barrido. Con cuadrado. O. Puedes seguirlo. Con un ataque pesado. Con un ataque pesado. Por último. Por último. Sí. Por último. Este no tiene... Este no tiene un ataque de carga... Sino que tiene... Una patada. Si bloquea hacia el lado... Si esquiva hacia el lado... Y le da el ataque fuerte... Atacará así. Y ahora... Y ahora... Si esquiva hacia delante... Y le da cuadrado... Todos los personajes de... De... Del... Todos los personajes de esta facción... Son muy buenos esquivando. Ahora... Ahora... En caso de que... Ataquen... Voy a... Cambiar los ajustes del oponente... Voy a ver si puedo esquivar... ¿Os fijáis? Esquiva... Con los... Con los brazaletes que tiene. A lo mejor necesito un personaje con más... A lo mejor necesito un personaje con más distancia... No puedo hacer muy bien el desvío... Pero bueno... ¿Cuáles pensáis... Ya que hemos terminado este vídeo... ¿Cuáles pensáis que van a ser las próximas clases? De For Honor... Los próximos héroes... Los próximos personajes... Creo que lo que van a hacer es... Poner a tres héroes más... Para la facción de los Wuling... La facción china... O cuatro héroes más... Me atrevería a decir... Y dos nuevos héroes... Para cada una de las otras facciones... Para así equilibrarlo todo más... Decidme qué pensáis en los comentarios... Hasta entonces... Darle a like... Suscribiros... Y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!